La tarde del pasado lunes 12 de febrero se reportó un tiroteo en una estación del metro de Nueva York luego de que se suscitara una pelea al interior del transporte, lo que dejó como saldo una persona muerta y cinco heridos. Lamentablemente, se dio a conocer que un mexicano fue quien perdió la vida, esto de acuerdo con el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, quien indicó que el co-nacional falleció por una bala perdida en el metro Mount Eden del Bronx. Asimismo, externó su pésame a la familia y ofreció el apoyo consular. Por su parte, la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, indicó que están en contacto con el consulado de México en Nueva York y su cónsul, Jorge Islas, para brindar apoyo a la familia del mexicano. Pero, ¿quién era el mexicano asesinado en el tiroteo? Se trata de Obed Beltrán Sánchez, quien tan solo tenía 35 años de edad y era originario de Tehuacán, en Puebla. El hombre trabajaba en la construcción y había viajado a Estados Unidos desde hace un año y ocho meses para buscar el sueño americano y así poder pagar sus deudas y construir su casa propia. Esto con la finalidad de darle una mejor vida a su esposa y sus dos hijas, con la esperanza de volver a regresar a su tierra, conforme con reportes médicos. Obed falleció por varios disparos en el pecho en la estación Mount Eden, en Nueva York. Y aunque las autoridades han mencionado que el mexicano no estaba implicado en la discusión que desató la balacera, el gobierno de Puebla dio a conocer que trabaja en conjunto con autoridades de Nueva York para iniciar los trámites necesarios para repatriar el cuerpo del poblano. Además, que indicó que vigilará la evolución de la investigación para que no haya impunidad. Sin embargo, hasta el momento el cuerpo de Obed no ha podido salir de Nueva York debido a una tormenta de nieve que afecta a la zona. Cabe destacar que el departamento de policía estadounidense está investigando el suceso y ha señalado que se trata de una investigación muy activa para dar con los responsables. Además, que de acuerdo con reportes, el tiroteo dentro de las instalaciones ocurrió por una disputa entre bandas rivales. Te leemos en los comentarios.